Amigos de Canal 2 de Matamoros, estamos aquí con un guapísimo cantante que vuelve locas a muchas mujeres, me refiero a Saúl El Jaguar. ¿Cómo estás Saúl? Muchas gracias por la presentación, muy contento, feliz de la vida, feliz, contento de estar aquí en la Comarca Lagunera, aquí en este grandioso baile con el compa Fidel Rueda, un servidor Saúl El Jaguar, y bueno, bajando el escenario, bastantito calor, muy a gusto, la gente muy prendida, y bueno, poniendo el ambiente más que nada. ¿Te gustó el ambiente que hizo la gente de Torreón? Claro, siempre me gusta, me ha tocado venir, yo creo que con estas las terceras que me toca venir aquí a Torreón, Coahuila, así que la gente pues es muy cálida, es muy alegre, es muy bailadora, entonces es lo que le gusta a uno como cantante, como cantante, perdón, digo, como intérprete, le gusta a uno poner a la gente a bailar. Dime, tu tema de evidencias está siendo sonado en la radio, en la televisión, en todos lados, pero ¿tenemos algo nuevo próximamente? Sí, viene algo nuevo, se llama Centina de Importarías, es un tema inédito del compa Horacio Palencia, ya lo tenemos a punto de salir, yo creo que esta semana, vamos a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a grabar el videoclip, para que estén pendientes, para que lo vean, para que lo disfruten, y vamos a tratar de hacerlo con mucho amor, no como todos los videos pasados. Pues muchísimas gracias, Saúl, por favor, manda un saludo a la gente que te ve a través de Canal 2 Matamoros, por favor. Claro que sí, a toda mi gente del Canal 2 Matamoros, le mando un fuerte saludo, gracias por no perderse este baile aquí en la Arena Laguna, aquí en Torreón, Coahuila, le mando un saludo muy especial, su compa, Saúl El Jaguar. ¡Fuga! Al contrario, gracias.